Somos Locos por el Caraudio Hola amigos de Locos por el Caraudio en esta ocasión les voy a presentar la instalación que realizaron en un Volkswagen Jetta se trata de un MK3 al que le montaron este subwoofer de la marca mexicana Rock Series es de la serie OS en medida de 12 pulgadas aquí le pusieron unas luces de cortesía en los costados bueno este es el display y aquí está la firma del taller de instalación que es Gas Pro Tuning aquí en la zona de la sombrerera le fabricaron este panel para la integración de dos tweeters tipo bala de la marca Genius y unas bocinas ADS que traen su tweeter integrado esas son de 6.5 pulgadas y aquí más abajo está el panel para los amplificadores este amplificador este amplificador twister es un clase D de 1000W RMS es el que se está encargando de alimentar el subwoofer de la marca Rock Series y al fondo vemos el amplificador de cuatro canales el que está alimentando los medios y los tweeters y arriba le hicieron un panel con una ventana infinita infinita esto se encuentra detrás del asiento trasero y en las tapas de las puertas delanteras le construyeron unas cajas acústicas para la integración de unos medios también de la marca ADS en 6.5 pulgadas y aquí vemos la unidad principal con una pequeña pantalla de 4.5 pulgadas el sistema eléctrico es el original solamente se cambió la batería por una de la marca Optima de etapa amarilla y se utilizaron dos kits de instalación uno de calibre 4 y otro calibre 8 los dos son de la marca Audioban este es un trabajo del taller gas pro tuning ubicado en Tlanepantla Estado de México y ahora sí vamos a poner un poquito de música para que lo escuchen el DJ que te pone la mejor música la EI de Soundguy somos locos por el canal el DJ que te pone la mejor música somos locos por el canal el DJ que te pone la mejor música la EI de Soundguy tenemos la combinación perfecta de música DJ y fierro papá el DJ que te pone la mejor música y el DJ que te pone la mejor música y el DJ que te pone la mejor música Somos locos por el canal audio. Público presente, aquí está sonando duro y claro. Somos locos por el canal audio, papá. El DJ que te pone la mejor música, la élite Soundcar. Somos locos por el canal audio. Somos locos por el canal audio. Tenemos la coordinación perfecta en música, DJ y cierro papá. Música Bueno amigos, ¿qué les pareció el desempeño de este equipo de CarAudio? En lo particular, a mí me dio mucho gusto en esta ocasión ya poder utilizar nuestra música que mandamos hacer. Especialmente para locos por el CarAudio. Esperamos que les haya gustado. Música 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 Música